El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recibe hoy y mañana denuncias por parte de organizaciones no gubernamentales venezolanas de violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro que comenzaron el pasado mes de febrero. La ONU cuestionó por primera vez los tratos a detenidos durante las manifestaciones y va a revisar si el Estado venezolano cumple con la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Daniela Zambrano, periodista NTN24 Caracas, tiene la noticia. Daniela, un buen día. Ruth Jason, buenos días. 8 y 42 minutos de la mañana en Caracas. Así es, son 138 casos de torturas registrados en este informe de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano que fue consignado, como ustedes decían, a la Comisión de Torturas de la Organización de Naciones Unidas. Hoy le toca tomar la palabra al Estado venezolano con una representación encabezada por el ex vicepresidente José Vicente Rangel. Entre estos casos se encuentran estudiantes detenidos sin un proceso regular, también personas que habían recibido perdigones en la cara a quemarropa por parte de funcionarios de la Guardia Nacional, entre otros casos de torturas que se estarán debatiendo, como ustedes lo decían, ayer y hoy en Ginebra, en esta sesión, la número 53 del comité de la Comisión de Torturas de la Organización de Naciones Unidas, algo que no ocurría desde hace aproximadamente 10 años en Venezuela, pero hay otras organizaciones no gubernamentales que también han elevado denuncias. Está, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Prisiones con el hacinamiento carcelario que hay en el país y el número de presos que mueren de forma violenta dentro de los recintos penitenciarios en Venezuela. También Amnistía Internacional, que por cierto, el día de ayer emitió un comunicado para instar al gobierno venezolano a liberar al dirigente opositor Leopoldo López, quien recordemos permanece detenido en la cárcel militar de Ramo Verde desde hace ya más de ocho meses. A través de un comunicado, esta organización dijo que le preocupa que la detención de Leopoldo López sea por razones políticas, tomando en cuenta que el día anterior, tanto el presidente de la Asamblea Nacional como el que era canciller, Elías Jagua, lo responsabilizaron de los hechos violentos ocurridos el pasado 12 de febrero, tras la manifestación estudiantil en las inmediaciones de la Fiscalía. El día después que lo detienen, también se pronuncia Nicolás Maduro y ordena su encarcelación. También, para hoy, para la agenda del día, está previsto un pronunciamiento de los trabajadores del Hospital Clínico Universitario. NTN24 viene recorriendo los hospitales del país para mostrar las precarias condiciones en las que trabajan sus trabajadores. Desde hace cuarenta y ocho horas no funcionan, no se realizan operaciones quirúrgicas dentro de este hospital, el que solía ser el principal del país, simplemente porque no hay anestesia. Hoy, los trabajadores de este hospital se reúnen en asamblea para exigirse solvente esta situación y también para mostrar cuáles son el pliego de peticiones que elevan al Ministerio de Salud antes de ir a paro. Esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. Ruth Jason. Pues muchas gracias a Daniela por la agenda de Venezuela. Hoy, la discusión en el Comité de Torturas de la ONU a propósito de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Muy amable.